Hola amigos de las quebras estamos aquí en... bueno esto no va a ser el típico aviso directo como tal es un vídeo para avisar que ahora mismo tengo un sorteo abierto con nuestros patrocinadores y están gaming, me han hecho el favor de poder alargarlo hasta el día de mi cumpleaños el día 27 cumplo 28 años, si ya podéis poner por el chat que tengo 82 y eso por el estilo y los memes de internet y bueno en fin, básicamente era eso, ahora mismo estaré en directo en su canal y si queréis participar también en estos sorteos simplemente tenéis que abrir el enlace que dejaré en la descripción de este vídeo que será este que estáis viendo aquí y os saldrá una pantallita como esta y vais aquí, escribís el juego que queráis y voy a poner por ejemplo Far Cry 5, espero no ganar mi propio sorteo, si no sería un poquito tongo y ya está, le dais a Let's Go y aquí abajo si le dais a dar me gusta en Facebook e Instagram y todas estas cosas tenéis más posibilidades de ganar el sorteo y ya está, no hay que dar retweet y no hay que hacer nada si solo hacéis esto ya participáis, si hacéis esto pues tenéis más puntos y cosas para ganar el sorteo termina el día 27 de abril y el día 28 haré un 12 horas también, ya por si queréis seguir pensando en qué hacer el 28 de abril haré un 12 horas que haremos otro sorteo ¿de acuerdo? básicamente esto es un juego gratis que podéis optar y nada más, acordaros que ahora mismo estoy en directo y nos vemos en otra ocasión señores, muchas gracias por haber prestado atención hasta ahora, la descripción está en el enlace del directo también